Estamos ya en directo, buenas tardes a todos y a todas, otro día más, ya estamos casi rematando la semana, habrá algunos que estéis de Semana Santa o bueno, intentando gestionar las vacaciones de una forma diferente, haciendo repostería aquí en España, lo típico es las torrijas y demás, bueno, estoy seguro que más de uno y más de una estáis aprovechando toda la tarde y vamos a aprovechar una hora de fotografía, vamos a hablar del reto fotográfico que teníamos pendiente, del bokeh, que no me da tiempo prácticamente, vamos, no me da tiempo a ver nada porque he estado súper liado con otras gestiones, entonces bueno, vamos a verlas entre todos, vamos a hacer la crítica constructiva, destacando lo positivo y luego qué mejoraríamos, qué se nos ocurre mejorar, ya sea escrito por aquí por el chat del grupo, cualquier duda, cualquier pregunta, ponedmelo en mayúsculas para yo poderos responder y creo que poco más, estamos ya con la clase 21, que son un montón de clases que estamos realizando con la idea, con la mecánica, como yo siempre digo, de compartir, de que esto sea más cómodo, que aprendamos, que nos divirtamos, que hagamos una buena comunidad y que esto además luego nos sirva para más adelante, pues para esas vacaciones que haremos o esa escapada de fin de semana, bueno, otra situación o para fotografiar a mis amigos, a mi pareja, a mis familiares, como digo, aprovechar un poco este tiempo ya no sólo para divertirnos sino para aprender. Vale, dicho todo eso, recuerdo también que estamos realizando una fotocrítica y que haremos al final de aproximadamente a mitad de esta hora, sobre los 30 minutos para los que veáis el vídeo en diferido, veremos pues una parte del reto que vamos a hacer durante el viernes, el sábado y el domingo para el lunes poderlo ver, que en este caso el reto es un reto de edición, no tengáis miedo porque es que no sé editar, no tengo un programa para editar, lo que os voy a contar es cómo me establezco yo, qué es lo que tengo que modificar de una fotografía, qué es lo que tengo que editar y con cualquier programa, inclusive con programas de móvil como, bueno, ahora os contaré el Snapseed, que es el que suelo usar yo, el Lightroom, Photoshop, hay un montón de programas gratuitos en el móvil, hay programas gratuitos como Pain, hay un montón de programas que podéis usar, pero más que explicar un programa en concreto, que yo trabajaré con Lightroom, lo que quiero es que entendáis cómo voy a editar una fotografía y en este caso cogí fotografías antiguas o fotografías que no había usado, de hecho me ha costado encontrar fotografías que estuvieran a lo mejor oscuras o un poco, que digamos que busquemos algo familiar, algo normal, lo que podemos sacar todos, yo muchas veces luego lo termino borrando, lo termino eliminando y me quedo con las buenas o con las, o al final tengo tantas fotografías, pero bueno, he hecho un pequeño compendio de fotografías de paisaje, de retrato, un poco de interior, de exterior, para que veáis cómo vamos a plantearnos una edición básica, cómo vamos a recuperar una fotografía. Bueno, veo por aquí, como digo yo, que ya veis, os vais animando a entrar, dice Jaime que acabo de darme cuenta que yo he subido con el tag incorrecto, recordad, aprende fotografía desde casa, a veces a mí me sale el aprendo, no, es aprende fotografía desde casa, veremos a ver si podemos llegar a ver las de todos. Y recordad que la foto que subamos, vamos a intentar subir solo una fotografía o un solo lote, con el making of si queremos, pero para que nos dé tiempo a verlo entre todos. No me enrollo más, vamos a pasar con la fotocrítica. Vale, cierro por aquí y estamos todos viendo desde el móvil, voy a ir siguiendo todos los trabajos. Como veo, le hemos dado caña al bokeh, estupendo, hemos estado jugando con ello, David Valdemoro1968, en este caso ha jugado con unas luces que las ha llevado hasta el vaso y luego le ha puesto al vaso unas canicas, unas bolas, para jugar con eso. Me gusta el tono frío que queda porque es el propio elemento, veis el making of, estupendo, un elemento si os fijáis está bastante lejos, ha dejado bastante espacio por delante y bastante espacio por detrás para conseguir ese efecto. Entonces me gusta, me gusta ese toque frío que ha hecho, el único pero, creo que podría ser de forma constructiva mejorar esta fotografía, habiéramos repartido un poquito más las luces. Entiendo que van todos en línea, pero se me hace demasiado y luego aquí hay cierta simetría en estos dos puntos. Yo hubiera intentado a lo mejor hacer como una línea y luego que se abriera o que buscáramos en las esquinas añadir esas. Sé que es complicado porque claro, las luces están dobladas, haberles hecho un ovillo o lo que sea y a lo mejor lo tengo de aquella manera, pero si lo intento componer, yo otra vez juego con, le pongo unos imperdibles, unos alambres, algo que me permita sujetar en este caso las luces a mi, a mi gusto. Pero vamos, me gusta como está, trabajo con Olympus, vale, y ese toque un poquito más frío. Levitación, vale, en este caso no tenemos bokeh, vamos a pasar, vale, para que luego no nos eche la hora encima, levitación. Por aquí tenemos más bokeh, un primerísimo plano, vale, estupendo y fijaos que, que, que pedazo de bokeh, que pedazo de líneas, mucho más grandes, perdón, líneas, círculos, mucho más grandes. Aquí cosas que me llama la atención es por qué este rojo es tan degradado, veis que está como por dentro, eh, está subexpuesto, eh, los bordes están subexpuestos, el interior está sobreexpuesto, o sea, está claro, está oscuro, como que no está tan completo. Yo no sé si has editado un poco en HCL los colores, eh, relámpago, mira por curiosidad, porque esto se me queda muy raro, o a lo mejor, generalmente puede ser que esté demasiado claro y por eso da ese aspecto blanco, ¿no? Pero los bordes están marcados, tengo curiosidad porque, ¿cómo lo hemos hecho? Eso. En este caso también, yo a lo mejor habría enfocado al ojo y no al morrete, ¿vale? Si te vamos a fotografiar animales, generalmente vamos a tener más presencia con el ojo. Venga, seguimos. Raúl Castro nos trae un ejemplo de bokeh durante el día, aprovechando, no unas bombillas, sino algo más complicado, como puede ser las entradas de luz, el reflejo de la luz, en las propias, ¿veis? En este caso, en las propias plantas, como ha entrado ese reflejo, crea ese bokeh. Muy bien, me gusta. Así, si nos manejáramos un poquito con edición, habría quitado esta línea, que es la que me está marcando, para mi gusto, demasiado protagonismo. Por aquí dice Aranzazu, el bokeh es solo el desenfoque, tiene que tener luces. Aranzazu, repásate la clase de bokeh para no enrollarme ahora mucho, pero en principio no es solo desenfocar, o sea, es la clave, el desenfoque es la clave, pero dependerá la luz, no es solo meter bombillas. Como veis, estas luces se producen porque son las propias plantas o las hojas o lo que sea, que están reflejando la luz y me da la forma del bokeh circular que tiene mi diafragma, ¿vale? Entonces, no tiene por qué tener luces, únicamente, cuando hablamos de luces, tiene que tener luces porque son elementos lumínicos, pero no bombillas como tal, ¿vale? Como digo, en estos ejemplos nos lo vienen genial, fijaos que bokeh, mucho más suave, ¿vale? No tiene por qué ser circular, aquí estamos degradando, pero generalmente lo entendemos por círculos, fijaos qué bonito queda, y ha quedado precioso, Raúl. ¿Veis? Aquí quedan circulares, también muy, muy, muy grandes. Aquí hemos trabajado 1.8, ¿veis? Un poquito más ahí, estupendo, me gusta. Venga, seguimos. Esta es de otra cosa diferente, vamos a intentar otra cosa diferente, veo que algunos han estado echando las mismas palabras, mientras que todos aprendamos. Vamos con una bien bonita. Cristela ha cogido esta calavera cortada así por la mitad y ha jugado con unas luces. Pues es un clásico el meter bokeh en un... Bokeh, perdón, que siempre lo digo mal. Meterlo en, yo qué sé, por ejemplo, en un bote, en un elemento, siempre queda muy bien. Dice para qué, Ángel Luis, estoy viendo las fotos por rosas y no en mi vista. Pues yo las veo aquí bien, no sé si el resto las veis bien. Puede ser que las vea por rosas porque no te esté llegando bien el wifi al móvil o tengas poca señal, creo yo, porque desde aquí, como digo, los estoy viendo correctamente. Entonces, chequéalo, Ángel Luis, por si acaso. Aquí no tenemos bokeh, aquí tampoco, tenemos una luna preciosa. Venga, seguimos con más. ¿Vale? Esta, pues, Patricia en este caso ha aprovechado los funcos que tiene, estupendo. Ha puesto unas luces atrás, ha jugado. A mí lo que me gusta de esta fotografía creo que es el toque subexpuesto que le ha dado. Esta fotografía está un poquito más oscura de lo normal, ¿vale? Aunque veamos que parece que está muy clara, está muy gris. Pero no está mal, porque está dando ese aspecto como más interior, no sé cómo deciros. Más cálido también, gracias al amarillo. Pero está haciendo que destaque más la parte de atrás. Me gusta mucho, además, como sale de la cabeza. El único pero que vería, ya por hilar muy fino, había intentado componer hasta aquí. O sea, hubiera hecho como un horizonte de puntitos, ¿vale? Creo que en este caso ese horizonte de puntitos hubiera quedado... De puntitos, de luces, ¿no? Con bokeh había quedado mucho más compensado. Si tuviéramos unos puntos extra por esta zona, ¿vale? Bueno, aquí esta la voy a colar, porque no bokeh, pero Paco, porque me han gustado estos clones. Y he aprovechado a ponérselo ahí. Ya veremos cómo hacer si queréis este efecto, que es muy sencillo. El único pero que requerimos es un programa que trabaje por capas, pero es muy divertido, ¿vale? El único pero que destacaría aquí, cuidado con la temperatura. Cálido, frío. Tenemos dos fotografías con diferentes balances de blanco. Si queremos que todo sea igual, el clon tiene que ir todo con la misma temperatura. Preciosísima. Esto me valdría de fondo de móvil, ¿vale? Creo que esta nos valdría perfectamente para ello. Me dice por aquí Patricia si quería haberlo hecho, pero no podía engancharse en ningún sitio. Vale, no pasa nada. El celo, cualquier elemento que nos permite pegar, siempre nos viene bien para ese tipo de cosas. Yo tengo en mi casa un maletín con un montón de cacharros para este tipo de cosas. Vale, como os decía, esta es como si fuera un móvil. Muy bonita. El único pero que veo, o sea, creo que está muy bien. A lo mejor le falta algún punto por aquí. Parece que está muy separado. Por manera muy exquisita, ¿eh, Lucas? Que está genial. El único pero que veo es que no entiendo dónde está el foco. Creo que el foco está aquí, pero creo que me está engañando la iluminación. Si esta imagen la ampliara, creo que está trepidada. Y tengo ahí como mi aracnosentido me avisa de que no está en foco. La veo... Falta un pelo. Yo no sé si al llevar a la Instagram o lo que sea, pero me falta un poquito de foco. ¿Vale? Revísala. Y había intentado dejar... Bueno, no, el corte está bien. Un poquito más arriba o más abajo, pero ahí está. Está correcto. Vale. Otra fotografía. Mariet. En este caso ha usado las luces. Igual. Intentamos compensarlas, separándolas un poquito más. Entiendo que son como las tenemos. Y luego ha quedado un poquito subexpuesto el sujeto. Si hubiéramos tenido una linternita, el móvil, yo sé que estás iluminando con algo. Porque veo aquí una luz. Pero creo que se ha quedado un poquito subexpuesto. Le dará un pelín más. Solo un poquito más. Sin llegar a contaminar el fondo. ¿Vale? Creo que está muy bien. Amor en tiempos de COVID. Me gusta. Boca de boqué. Mira, boqué de boqué. No había pensado. Muy bien. ¿Vale? Experiencias fotográficas. En este caso ha jugado a hacer una fotografía un poco más... Estilizada. Y ha puesto los dos tenedores sujetando el huevo. Y ha puesto aquí una luz que se refleja aquí. Que queda preciosa. Aquí mi pregunta sería... No sé cómo lo veis vosotros y vosotras. ¿No completaréis esta zona? Claro, es que también yo tiendo a ser muy cuadriculado a veces. Y me busca simetría. Me busca que este lado se componga. O si este lado lo he dejado sin nada. Me buscaría que el huevo estuviera a lo mejor en este tercio. O sea, algo más de recorrido. Parece que el apoyo... Donde va mi mirada se queda demasiado tiempo a la derecha. Y a la izquierda. El espacio negativo no está siendo negativo realmente. No está favoreciendo que destaque el huevo. Me faltaría ahí... A mi gusto, ¿eh? Algo aquí. Pero no sé el qué. Como no sé el qué, prefiero callármelo y no... Habría que dar una vuelta. No recomendarte más que lo que estamos viendo que queda precioso. Es que queda muy bien. Como digo, muy estilizada. Vale... ¿Cómo se hizo? Y en este caso... Ah, mira, aquí tenemos el cómo se hizo del huevo. Vale, perdona, no lo había entendido. Mira, fijaos, es que está estupendo. Una mesa del salón. Dos esticos, que son dos reflectores. Dos elementos que me puedan reflejar un poco la luz. Tenemos aquí la luz. Ha colocado la cámara. Y fijaos qué lejos están las... Las estas... Las bombillas para conseguir el bokeh. Muy bien, el bokeh. Muy bien. Ha quedado muy bonito. Y gracias por toda la info. Como lo has descrito, creo que ayuda un montón al resto de gente a cacharrear. Vale, seguimos. Fijaos, ¿qué forma más rara tiene la estrella? Estupendo. En este caso ha sido porque hemos aprovechado a recortar la estrella en el circulito de cartulina para tapar el objetivo y para que la luz, cuando entre en la cámara, entre con esa forma. ¿Vale? Recordaros que podéis chequear la clase de bokeh, donde vimos como, en los últimos minutos, como hacer esto un poco rápido. De hecho, si notas, ¿veis el recorte? Que se repiten todas. Tiene un cachitito ahí recortado. Esto es anecdótico, ¿eh? No tiene más. Pero veis que en alguno sale un poquito más, menos. Vale, me gusta. Diferente. Creo que está muy bien. Y luego acompaña la taza. Claro, acompaña mejor. Cuanto más lejos, mejor, dice Tamega. Más que cuanto más lejos... A ver, cuanto más lejos no es que sea mejor, sino que vas a tener el círculo, o sea, el elemento, más degradado. La luz va a estar más degradada. Cuanto más lejos me ponga, llega el momento que queda un círculo perfecto. Si por lo que sea estoy relativamente cerca, es que no es increíble. Mira, en esta foto, notáis que no son completamente circulares. Quedan así como unas pequeñas líneas, ¿no? No llegas a un hexágono, un hexágono, un octágono... Bueno, muchas líneas, ahora mismo no sé cómo decirlo. Pero me entendéis, ¿no? La forma de un hexágono, de un hexágono. ¿Vale? A la hora de jugar con las estas, con los laterales, se ve un poquito más la forma. Cuanto más apartado, menos se va a notar la forma. ¿Vale? Venga, seguimos. Otra de caballeros. Corsario. Vale, muy bien. Hemos puesto las luces abajo. La ha iluminado con una luz fría. Yo no sé si a propósito o no, pero le está destacando el elemento sobre el cálido. Yo creo que a lo mejor en cálido hubiera quedado todo más compensado. Pero entiendo que en frío destaca un poquito más. ¿Vale? Y en este caso es más neutro, en blanco. Me gusta que haya jugado con el reflejo. Yo habría añadido todavía más reflejo. Que queda también más bonito. Pero bueno, también es todo de siempre. Un poco a gustos. Depende de cómo hubiéramos cuadrado. Si nos hubiera gustado más un poquito más una forma u otra, está muy bien. Me gusta que se ha conseguido. Y luego el repartir las luces. Veo que es una tendencia en general, ¿no? Que nos cuesta separarlas. Es normal, ¿vale? Que nos cueste separarlas. Pero a lo mejor una cartulina detrás o un... Sí, algo para poderlas pegar las luces hubiera venido también muy bien. Vale. Por aquí nada. En blanco. Esta, a ver. Solidario. Solidaridad con el maestro Teseo Ruiz. Él ocupa su tiempo diario. Atendemos, entretenemos, enseñamos. Aportemos una cantidad para todos que tengan sueldo este mes. ¿Qué os parece la iniciativa? Bueno, en este caso, Toñi y yo, que ya la conozco, que tiene un corazón que no le cae en el pecho, hace una propuesta. A ver. Esto, de hecho, aprovecho. Sobre todo un poquito un off-topic, ¿no? Un tema un poco fuera de lo habitual. Esto, el domingo, a las ocho y media, estaré en directo en Instagram con Garci de la situación actual de los fotógrafos. Cualquier artista, cualquier autónomo, cualquier persona se puede encontrar en una situación parecida a la nuestra. En nuestro caso, yo como un pequeño adelanto, sí que es cierto que lo tenemos un poco más complicado. Esta situación, algunos también me habéis escrito por privado. Oye, te voy a hacer una colaboración, te voy a hacer un ingreso, tal, porque nos ayudas, tal. Yo, a priori, lo hago de forma desinteresada. De verdad que no quiero, no intento buscar un beneficio económico porque, a ver, sí que me vendría genial y creo que es una situación en la que estoy seguro que entenderéis también mi situación. Yo tengo un estudio en el que tengo unos gastos bastante grandes. Estos meses no puedo ir al estudio, aunque hay un montón de sesiones, de eventos. Las clases, pues estoy gestionándolas online con muchos, bueno, no muchos, con varios de los alumnos que me seguís. Tengo clases online con vosotros y de esa forma puedo tapar un poco, pues, agujeros, grietas, ¿no? Sí que es cierto que hay que buscar una solución si esto se alarga más de varios meses porque, 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 porque al final, para los autónomos lo tenemos muy complicado. Aquí en España nos cobran unas tasas prohibitivas. Entonces, más que una cantidad o más que un este, sí que yo llevo ya unas semanas, una semana pensándolo. Y creo que el domingo, hablándolo con Garci y hablando previamente con otros compañeros, tomaría una decisión más que, joder, yo por Toñi que no se pegue la paliza de cómo gestionar esto, porque sé que es un jaleo todos los que sois, todos los que tal. Y de verdad que lo que me llega al corazón, muchas veces me valoro más comentario positivo que que me ingreseis 5, 10 euros, lo que sea. Pero, pero entiendo que, bueno, que deis valor a mi trabajo que como cualquier otro trabajo. Entonces, estoy planteando, estoy, estaba dándole vueltas a ver qué situación, cómo puedo gestionar para que el que quiera aportar, porque entiendo que no soy el único que está pasando en una situación económica un poco complicada. Habrá gente que tenga familia, habrá gente que no pueda aportar nada. Entonces, no quería ofrecer algo en plan, como hacen otros con Patreon, ¿no? Si tú aportas esto tienes tanto, ya, pero es que yo no quiero dejar al que no pueda aportar, no quiero dejarle sin la fotografía. Me parecería, de mi punto de vista, una tomadura de pelo, la verdad. Si yo digo que voy a hacer una cosa gratis, luego cobrar por ello. Pero sí, si a lo mejor hacer una, esta de Paypal, estoy leyendo los mensajes por el chat, ¿vale? Por si veo que me estáis escribiendo alguno. Vía Paypal, vía Bizum, también me decís por aquí, por ejemplo. O incluso, he visto una opción en YouTube que te permite unirte, que hace un pago mensual es 4 euros, 3 euros. Lo que pasa es que YouTube es bastante... A ver, es una empresa que se quiere llevar su dinero. Y para que os hagáis una idea, se suelen quedar con el 35% de lo que tú cobras. O sea, todos los youtubers que tienen la plataforma a unirse, si le metes 5 euros, ellos se quedan con 3,5. Luego hay que quitar el IVA, todo este rollo. Bueno, no me quiero enrollar. Como digo, he estado mirando un poquito por encima cómo gestionarlo, sobre todo, para cubrir gastos. Entiendo que hay muchos alumnos míos de forma semanal que me seguís. Gente nueva, que estoy agradeciendo un montón que estéis conmigo y que me conozcáis y que veis cómo explico. Intenté gestionar todo eso. Entonces, dejadme unos días que lo termine de plantear, que hable con Garci, que él, por ejemplo, para los que lo conozcáis también, le está en la misma situación que yo. Él tiene un estudio, un equipo Profoto nuevo que se ha comprado, que se ha gastado un dineral, pobre. Y vamos a hablar de eso el domingo, vamos a hablar de alternativas. Y el lunes os cuento más, a ver qué se me ha ocurrido, cuál es la mejor opción. Y repito, sin ningún tipo de presión. O sea, el que quiera aportar con lo que quiera, con lo que pueda, para mí, la verdad es que sí que vendría muy bien. Y es una aportación, pero el que no aporta no es menos. O sea, no quiero que tengáis esa idea, ni quiero que os sintáis mal. Cada uno tiene su situación, habrá gente que pueda seguir en su trabajo. O que esto es, como digo, esto es al final, intento hacer lo más personalizado posible. Intento hacerlo, pues respondiendo todos vuestros mensajes. Hay días que se me cuela alguno, otro se me olvida. Pero al final es, le dedico 3-4 horas al día. Entonces, bueno, valoro que lo valoreis, ya no solo con vuestra presencia, sino una parte económica. Bueno, me viene genial. Pero, bueno, pensar también eso. Los que estéis jodidos, los que estéis mal, no tenéis que hacerlo. Yo esto lo hago de forma desinteresada, porque creo que entre todos vamos a salir de esta situación. Y hay que ayudarse, entre unos y otros. No me quiero enrollar más. Entonces, el domingo me estáis preguntando, ¿dónde puedo ver eso? A las 8 y media hora española, el domingo, aún así lo promocionaré, estaré con Garci en directo en Instagram. ¿Vale? Podemos adaptar a esta situación que tengo más de un compañero, y estoy seguro que algún fotógrafo me estáis viendo desde aquí, los que dediquéis plenamente a ello, que estamos todos en una situación de certidumbre, de decir, a ver cómo lo hacemos, si estos meses se alarga, todo verano está cancelado, todo de bodas, todo eventos, todas clases, todo está súper cancelado, porque es complicada la situación. Entonces, como digo, os iré contando, pero que esto no pare la parte fotográfica. Yo voy a seguir con vosotros hasta que acabe la situación y que podamos. Que luego podéis aportar, que me podéis ayudar, por eso yo os lo agradezco de corazón, y os nombraré, o intentaré hacer un poco así, pero intento eso, que todos podamos añadir, ya sea el que no pueda económicamente, pues trabajando y enseñando un poco el material. Y Toñi, pues eso, como digo, tienes el corazón que no te cae en el pecho, para lo pequeño que eres, para lo pequeña que eres jodida, te lo agradezco un montón. La currada, que sé que esto es un curro, porque al final la gente te escribe, ¿no? Yo entiendo que preparar o escribir un texto así tiene su miga. Venga, seguimos, que si no me enrollo y me emociono. Venga, seguimos, entonces, Gaticorp. Fijaos, muy buena idea. Genial la idea de poner papel al bal. Es que, fijaos, no sé si tienes un making of, estupenda la idea. ¿Veis? Papel al bal, ¿vale? Y lo estamos iluminando, y ese papel al bal se va degradando por la iluminación, ¿no? Los golpes de luz. Entonces, podemos jugar un poco con eso. Añadir un poquito de luz y que quede ese bokeh pequeñito, 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 porque son todos los pequeños brillos, pero puede ser muy chulo. Yo he hecho alguna sesión así, de retrato en estudio, y me he puesto ahí a doblar el papel, he jugado, y queda muy bonito. Yo creo que es una idea muy buena para haceros unos retratos en casa completamente diferentes. Por aquí me decís, tenemos que ayudarnos unos a otros. Claro que sí, Araceli, como digo, yo voy a... Bueno, oye, el lunes os comento más, ¿vale? Tampoco quiero enrollarme mucho. El lunes vemos, si me queréis echar una mano, y aún así trabajamos el fin de semana y vamos hablando vía Instagram o vamos hablando por aquí. Muchísimas gracias, ¿eh? De corazón. Vale, seguimos. Raquel, Luxury, Luxy. Bueno, unos puntitos con un libro estupendo, me gusta. Lo único que se me ha colado un poquito de contaminación, yo creo, lumínica. ¿Veis una línea? Yo creo que esto es de la persiana o de la ventana. Tenemos aquí una pequeña línea. Hay que intentar no llegar a contaminar, ¿no? Recortando un poquito. Y a lo mejor creo que ha quedado un poquito oscura el libro, un poquito subexpuesta. Creo que nos hemos pasado con las altas luces. Pero, bueno, habría que verlo. Silueta, ¿vale? Uno un poquito diferente. No tenemos que... Esme no le ha metido tantísimo bokeh. O sea, creo que ha quedado muy bien. No tiene por qué ser súper circular ni nada de eso. Y creo que es el ajuste indicado. Que esta fotografía esté subexpuesta, da pie a que parezca que es nocturna. O sea, no está mal. No hay que buscar todas las fotos súper iluminadas. Muy acertado, Esme. Me gusta. Bueno, precioso. Tenemos aquí Bisu. Un clásico ya de todas las fotocríticas. Un joker estupendo con la luz acompañada. Y queda muy bien. Creo que queda bastante bien, ¿vale? Que viene enfocadito. Lo que a mí me duda es, en este caso, esta de luz. No sé si es contaminación del fondo. Yo creo que sí. O a lo mejor la luz que has puesto desde arriba. Que me está dando un poquito la luz en la lente. O no sé. Entonces, me faltaría... No sé saber exactamente qué es esta luz. Si estás por aquí, Bisu, en el chat, coméntanos a ver qué puede ser. Venga, seguimos. Por aquí, Soledad, Grand Teseo. Hombre, Teresa, como otra grande. Teresa y Toñi, que se lo curran un montón. Y también ha escrito otro pequeño texto. Muchísimas gracias, de verdad. Como digo, lo gestionaremos. Y veo un poco encerrona. Me gusta también que le hayáis escrito una forma de llevarlo, ¿vale? Muchísimas gracias, Teresa. Y yo sé que, en tu caso, igual. Habéis dado foto conmigo. Me conocéis un poco más en persona. Y por eso, intentáis ser más cercanos. Yo lo agradezco un montón. Vale, Óscar. Fijaos qué preciosidad. Qué bokeh. Que parece una pintura. Parece que han pintado, no sé, con un óleo. Muy, muy bonita. Muy, muy bonita. Me gusta cómo ha quedado con el pajarete. Y luego, fijaos. Al negro le ha dado un poquito de lavado. O sea, las sombras están un poquito más grisáceas, ¿vale? No están tan, tan negras. Me gusta, Óscar. Me gusta cómo queda. Vale, esta no tiene bokeh. Seguimos. Ya veremos un día un popurrí de fotos que he visto que han estado bien, ¿vale? Un mix. Vale, sencillo, directo. Un bokeh que tenemos en el fondo. No hace falta luces, comprar luces. Con las propias brillitos que tenga el fondo, me vale. Muy bien, me gusta. Centradito, más ideas, Tommy, ¿vale? Aquí la duda es si el elemento lo quiere en el centro o lo quiere en un lado. Porque todo este espacio negativo habría que estudiar la situación, ¿vale? Pero queda muy bien. El precioso arbusto originario de Bolivia. Muy bien, Tommy. Vale, seguimos por aquí. Me haría aprovechado otra taza en este caso. Me gusta. El único pero que creo que estamos... Está un poquito subexpuesta. Mételo un poquito más de luz. Y aquí veis, yo creo que es demasiado protagonista la taza respecto a los puntos. Los puntos han quedado demasiado pequeños. ¿Cómo hacemos que los puntos sean más grandes? ¿Vale? En este caso podríamos meterle más zoom porque yo creo que estás muy cerca de la taza, ¿vale? Intenta apartarte un poquito más de ella y meterle un poquito más de zoom. La escena pendiente... Ah, estamos hablando de planos picados. Disculpad, chicos, que no me metan fotos que ya habéis hecho. O sea, de temas pasados para que nos dé tiempo, ¿vale? La repasaremos otro día. Conchi ha visto el tema del papel albal. Estupendo. Y ha aprovechado y ha jugado con el boli. Lo único... Bueno, el foco creo que está justo aquí. Por aquí me dice... Una pregunta, Raúl. Se supone que hay una fórmula para saber la medida del dibujo para una plantilla y darle una forma. Focal más baja, más alto. ¿Cómo consigo la forma deseada? Pues mira, te lo voy a explicar. En una de las fotos... ¿No ha habido otra? Había por aquí una de un corazón, ¿no? ¿Me la ha pasado? Ah, y esta. Disculpad que me la he pasado. Me he emocionado con la foto. Menos mal que me la he recordado. Vale, para saber la forma del corazón... De hecho, se ve aquí el recorte. Para dar esa forma al bokeh... Recordamos que podéis comprar un... ¿Cómo se llama? Un marcador, ¿no? Un cacharrito de estos para hacer agujeros en las cartulinas. Pero lo podemos hacer recortando con un cúter, una cosa así. La clave es que el dibujo tenga el mismo tamaño que el diafragma que vamos a usar. Otros sabéis que cuando yo abro el diafragma, lo pongo un 1.8, el diafragma abre y digamos que se ve más la parte interior de la lente. Si yo pongo un diafragma 22, el diafragma se cierra y se verá un poquito nada más del sensor. Del sensor, ¿no? No se ve el sensor, pero se ve más cerradito. Pues tenemos que poner el tamaño del diafragma. Generalmente es de un centímetro, de dos centímetros de diámetro para una fotografía, para un objetivo que tenga un 5.6, un 3.5 de diafragma, ¿vale? Aquí hay que verlo, depende de cada construcción. Y vale, aquí tenemos otro plateado, estupendo, de Sega Hunter. Un poquito más en cálido. Y aquí el montaje. Veo que muchos habéis aprovechado. Troqueladora, muchas gracias. Había leído así, con el rabío del ojo, trole... troeladora. O algo así raro, ¿no? Troqueladora. Vale, ¿veis? El papel este, vamos, yo estoy seguro que alguna sesión en un futuro me haré otra vez. Porque me gustó mucho, pero no jugué con geles. Quiero probar geles y papel plateado. Vale, más. Esto, unas luces. Ha puesto un muñeco conchi muy gracioso, que acompaña bastante. Y hemos jugado con el papel detrás. Muy bien, me gusta. Composición, mirando hacia allá, muy bien. Aquí, en este caso, José ha buscado algo diferente, todas las velas. Y el incienso en la punta iluminada, vale. Y a lo mejor había bajado un poquito más el incienso para que se viera la llama en el medio, ¿no? Porque aquí se me mezcla, yo creo, que con todas. Y hay que tener mucho ojo para darse cuenta de eso. Entonces, hay que analizar, tener tiempo para analizar la foto. Si esto es una foto rápida de Instagram, casi ni nos damos cuenta que esto es lo que está enfocado. Y porque nos llama la atención todas las llamitas que hay detrás. Vale, más fondo, bien, bien iluminado. Un pelín subespuesto, un pelo, aranzazú. Pero bien, cuando digo subespuesto, un poquito oscurito. Vale, otro clásico, el libro con los puntitos, que tenemos un montón de luces. Vamos, habéis sacado, Javier Rodríguez ha sacado todas las fotos del árbol de Navidad. Has aprovechado, muy bien. Bien, he buscado un espacio y he jugado con la propia iluminación. La de papel a la verdad hay que apuntársela. Hombre, esa es muy buena idea. Para hacer una sesión de retrato, por ejemplo, en casa, o de bodegón, creo que está muy bien. Fijaos qué bonito, Monse. Le sigue dando ese toque característico suyo, donde pierde un poquito la claridad de los elementos para hacer un efecto como más suavizado. Creo que es una cosa que le queda ya muy bien. Y siempre suelo jugar con unos colores más dominantes. En este caso el amarillo, queda muy bonito. Tengo que meter la luz y el bokeh que hay detrás. No tenía que ser todo lleno de bokeh, ¿vale? De bokeh. Está muy, muy bien, Monse. Creo que ha quedado muy bonito. Vale, pero aquí tenemos congelado, gotas. Vale, aquí tenemos un reloj que separe el tiempo, ¿no? ¿Seguro? Matando el tiempo. Muy bien. Se había ido algo así con zapotos. Me gusta. Ese toque azul lo ha añadido a la foto. ¿Veis que el reloj también está azul? Le ha dado un toquecito frío para, pues, estilizarlo un poco más. Y aquí tenemos al papitufo, ¿vale? ¿Veis las luces que también de frente también viñetean? También se, perdón, viñetean. No, también se hacen el bokeh. Todavía he visto, he visto pocos que hayáis puesto bokeh delante y detrás. ¿Vale? Por aquí tenemos más. En este caso del interior, entiendo. Map, porque claro. O del exterior. Aquí como es el reflejo. Aquí nos haces un lío. Yo me hago un lío. Y aquí dándole la forma que teníamos. ¿Vale? Muy bonita. Mira, me gusta. Esta, perdonad, que me la ha saltado de Carlota. Ha jugado. Fijaos el reflejo. Uy, ¿y este reflejo cómo lo has hecho? Lo has hecho con edición porque está demasiado nítido para ser agua o para ser un elemento que se refleja. Yo creo que has hecho con edición. Ya nos contarás si estás por aquí. Y en este caso igual. Cuidado con los negros que a veces se notan el clonado o el rellenado. Cuidado con las ediciones. Pero ha quedado muy bonita ese reflejo. Y aquí entrando dentro de la copa. También, muy bien. Cuidado que las fotos las tienes caídas a la izquierda. O sea, tendríamos a lo mejor la foto del trípode no está bien colocado o tú no estabas bien colocada. Vale, aquí un poquito sube expuesta. A ver, levantó un poquito más la luz. Y aquí sí que tenemos el bokeh. ¿Vale? Recordaros intentar todas agruparlas en una carpeta o solo etiquetarme en una, ¿vale? Para que nos dé tiempo a ver todos. Mira, bokeh, nunca mejor dicho. En este caso ha jugado con estos elementos. Ha metido... La foto sí que nos... Era un poquito oscura porque se nota el ruido, ¿no? Que hemos recuperado un poquito más. Y ha quedado un pelín más clara. Pero nos da un poquito de ruido. Porque aquí dice Toñi que las mías no están. Toñi, seguro que las tías están. Más arriba, más abajo. Tienen que... Ahora a ver si las veo. Por aquí seguro que tienen que estar. Marcelo... Una... Esta ya te la has trabajado tú. Que esta la has trabajado conmigo en clase. Ha hecho la forma del corazón. Ha subido. La clave aquí es que es azul. El ambiente es azulado. ¿Veis? Ya vas metiendo patrones de color. Para que todo quede más o menos homogéneo. Y no sea la foto tal cual. ¿Vale? Entonces... Cuidado... Cuidado con la gente que no trabaje con varios colores. Que piense que solo hay que fotografiar, ¿no? También están los colores. Muy bien. Ha quedado... Creo que ha quedado muy bonito. Vale. Esta foto tiene agua. Más agua. Tenemos aquí otra de bokeh. Vale. Ha quedado más suavecito. Y ahora ha puesto... Alan, me había puesto muchos más puntos. Para que se notaran dentro de la... Dentro de la... De la bola. ¿Vale? Esta está... Vamos, Quique. Lo has medido al milímetro. Esto es lo que os decía de rellenar. Joder. Tenemos... También hay que tener muchas luces. O con un poquito de edición. Jugar con ello. ¿Vale? Vamos a perdernos en algún lugar. Muy buen mensaje. El muñequito para sentirnos nosotros como primera persona, ¿no? O sea, como... Identificamos, perdón. No como primera persona. Y luego las luces están todas en una gama de color. Como decíamos antes. El color. Importantísimo. Parecido. Una gama de marrones, naranjas. Muy bonita, Quique. Y aquí tenemos el making of. ¿Veis cómo ha quedado? Prácticamente idéntica. A lo mejor, por lo que veo, te estoy pillando que aquí se te faltaban puntos y los has clonado. Los has rellenado. Estupendo. Creo, ¿eh? A lo mejor me estoy pillando los dedos. Habría que buscar cuáles son los puntos que has clonado. A ver si te pillo. Pero vamos, que está muy bien. O a lo mejor luego los has añadido. Está muy bien. Creo que queda compensado. Se ha currado un escenario. Fijaos cómo ha eliminado elementos. Ha ido probando. ¿Veis? Que ha metido el barquito, tal. Muchas veces metemos demasiados elementos. Es mejor, menos es más. Podemos sobrecargarlo y luego ir quitando. ¿Vale? O sea, muy bien. Creo que está bastante acertado. Vamos. Ha quedado muy bonito. Muy bien organizado. También, tanto tiempo que te ocurre, es tanto tiempo que se nota. Vamos con eso. Vale. Light painting. Que no cubriría. Aquí tenemos gota de rocío. Tampoco me valdría. Otro montaje. Tenemos aquí otro de bokeh. De bokeh. Silvia. Mira qué bonito. Ha quedado los corazones ahí con el mate. Un clásico. Igual. Y luego, pues ha jugado con el reflejo. Yo a lo mejor había empleado un poquito más. Tendemos a encajonar los elementos. Si yo quiero cantar el ambiente de esas luces y demás, había dado un poco más de espacio. Ojo, eso sí. Me quito el sombrero de lo bien que has iluminado en la taza de mate. ¿Vale? Ha quedado perfecta. Ha quedado muy bien. Y creo que ha quedado llamativa. Tampoco muy, muy, muy por encima para que no se coma el protagonismo del bokeh. Muy bien. Ha quedado muy bonito. Matecito. Venga, seguimos. ¿Vale? Algunos han aprovechado lo que quisiera mi hijo. Un poco básico para pasar la apocalipsis. ¿Vale? Lo que haga falta. Claro que sí. En este caso ha puesto David unas lucecitas y ha jugado con el frío cálido. ¿Vale? Me vale. Estupendo. Luego hemos tenido que levantar, lo único que veo un poquito de ruido, hemos tenido que levantar un poquito de luces. No pasa nada. Tenemos más bokeh por aquí. De Mickey. ¿Vale? Ha metido gastronomía con luces. Estupendo. Me gusta. A lo mejor, claro. Como la parte de abajo es más clara, voy a buscar un bokeh. Por aquí me dice Matías. ¿Cómo que la taza de mate? ¿Mate a secas? Sí, lo sé. Yo es que no soy muy de mate. A mí, dame dulce, dame horchata, no me des amargo. Pero vale, vale. Espero que los argentinos me lo perdonéis. Vale. Y por aquí dice Enrique. Quique, ¿qué le he pillado? Acá que tengo que clonar tres o cuatro puntos. Ah, ya te tengo yo fichado. Vale, por aquí seguimos. Vale. Más cosetes. Pues aquí tenemos al enano. Ahora le hemos jugado con un poquito de bokeh. Estupendo. Fotografiando fotos rosas a toda la familia. Y aprovechando. Y el making of. Oye, pues una mañana entretenida. Seguro que has estado con ello. Vale. Seguimos. Dice por aquí estamos todos verdes, profe. Nada, nada. No, al contrario. Hay que aprovechar y hay que aprender. De todos aprendo. Yo aprendo hoy. Con vosotros aprendo un montón. La gente piensa que no, pero vi un montón de ideas. Y para mí esto me nutre a mi estilo fotográfico, al ojo, a todo. Prime Mobile. Salen a conocer la ciudad. Fijaos esto. Dices, hola, qué chulo el bokeh. ¿Cómo habrá conseguido esta forma? ¿Será una imagen? ¿Será tal? Y aquí tenemos el making of. Alex. Esta la he visto yo creo que por Facebook o algo así. Estupendo. Ha aprovechado para colocarlo. Y ha puesto una imagen. Si es que hay mil, mil posibilidades con las que podemos disfrutar. Alex. Creo que queda muy bonito. La iluminación correcta. Y ya está. A lo mejor mitigar un poquito. Pero es normal que los plásticos nos reflejan un pelín más. Me gusta. Me gusta cómo queda la ciudad. Las cuatro torres de Mordor, como digo yo. Tenemos otra que parece de Mel. Que parece la típica de Stock. ¿No? Centro de masajes. No sé qué. Muy bonita. El bokeh ha quedado muy repartido. Tenemos más bokeh aquí en una cuchara también. Muy bien. A lo mejor habría añadido un poquito más de cuchara. ¿Vale? Pero vamos. Aquí queda súper gordo. Y aquí igual la caída. Añadir un poquito más de información. Pero creo que está acertado. ¿Vale? Tonos cálidos. Con las luces cálidas. Federico. Muy bien. Aquí ha metido un poquito más de amarillo. Son más de tirando a verdes. ¿No? Y hemos jugado con diferentes elementos. Creo que habéis sacado los elementos de Navidad. O a lo mejor los tenéis y no los habéis quitado. ¿Eh? Vale. Queda, como digo, muy bonito. Dice por aquí, Silvia. Por acá siempre acompañados de algo de comer como un mate. ¿No? No quedaron en foco con el bizcochuelo. Bueno. Todo es ir mejorando. ¿Vale? Aquí, veis. Elena ha jugado con Zelda. Y con un comecoco. Si hayan dado las formas. Además es que esto queda genial. La forma de Zelda queda genial. Mi duda es cómo ha conseguido el bokeh. Claro. Dentro lo ha puesto negro. Y por fuera también. Claro. Es que quedan súper bien definidos. Nunca había pensado meter, veis, elementos dentro. Entonces quedan muy, muy bien definidos. Quedan muy bien. Quedan muy, muy, muy chulos. Me parece algo muy currado, ¿eh? Como decía Kike por ahí. Vale. Aquí a lo mejor podemos tener el propio bokeh de lo que hay alrededor. De esta especie como de corazón, ¿no? Respecto a la parte metálica. Voy a ir un poquito más rápido para que no se nos demore mucho más. Vale. Me gusta. El único pero que veo aquí. Es que tiramos todo hacia cálidos, luego blancos. Buscaría algo más de simetría, Pilar. Algo más de conjunción en el fondo. Algo más de unión. ¿Vale? Para que no se... Estas zonas no las entiendo del todo visualmente. Pero... Está un poquito subexpuesta. Pero la técnica está bien. Y el foco está correcto. Vale. Muy bonita foto, Efra. Vamos, igual. De las típicas de stock, ¿no? De vente a pasar un fin de semana romántico. ¿Vale? Me podría valer. Muy bien. Muy bonita. Cuidado con el foco. Está un poco peleón. No lo veo dónde está. Entonces ahí tengo mis dudas. Vale. Chimei. En este caso. Las únicas luces que vamos a poner. Las del router. San router. ¿Vale? La Semana Santa. Me gusta. A lo mejor había puesto un muñeco justo aquí en el centro. Que le acompañara las luces. Compositivamente. Por darle todavía un extra. Pero Chimei. Creo que ha quedado muy bonito. Y creo. Diferente. Actual y clásico. Me gusta la idea. Vale. Fran. Tenemos aquí el coche. Igual. Tiendes a encajonar a los elementos. Dale un poquito más de espacio. Que la furgo respire un pelín más, yo creo. Y luego colocar un poquito las luces por arriba o por abajo. Pero queda muy bonito. ¿Vale? Y por aquí pregunta si la teníamos lejos o no las fotos. Aprovechar también para preguntar a los compañeros. Aunque no os conozcáis. Oye. ¿Esto cómo lo has hecho tal? Que es de agradecer. Tanto las preguntas como las respuestas. Está claro. ¿Veis? Un poquito aquí. Pilar. Ha hecho un poquito más de bokeh por el fondo. Aquí. Mira. Por aquí está la foto Toñi. De Barbecho. Vale. Ha aprovechado. Este. Como si fuera de la bella la bestia. Le ha puesto unos jardincitos. Para hacerlo más moñas. Muy bonito. Y creo que una de las cosas que está muy acertada. Es que. Ha jugado con el reflejo. En el suelo. Un poquito. Añadido. ¿Vale? Que también refuerza la parte de abajo. Estas. No están tan puestas. Pero claro. Aquí. Ese bokeh tan exagerado. Ese bokeh tan grande. Tan precioso. Creo que queda muy bonito. Y aquí igual. O sea. No tiene que verse todo. Esta está muy bien. Y tenemos el detalle de ahí. Muy bien. Quedan muy bonitas. Como digo. La tira de Barbecho. Pues habías hecho lo de ver bien. Ya lo tenías. Antes. Las fotos trabajadas. Aquí. La estrellita. Con la estrellita de la esta. Muy bien. Me gusta. Más. Por aquí. Ralose. Ha jugado con la forma. Luego supo con edición. Le has dado ese toque. Fijaos que bonito queda ahí. El detalle del bokeh. Y en este caso. Yo no sé si es. La has hecho con una. Ah. Vale. Pensaba que era con una lámpara. De estas. De fibra. De fibra. Telefónica. De estas que salen. Y que puede quedar bastante bien. Lo que se usa. Para hacer la painting. Bueno. Aquí tenemos una pedaza araña. Que ya veremos otro día. Muy bien. La luz hacia la cámara. Fotolite. En este caso ha jugado. Yo a lo mejor esta foto. No sé qué piensas tú. Se hubiera disparado en vertical. ¿Vale? Para que el punto de fuga fuera más pronunciado. Aquí en horizontal me sobra un poquito de espacio. Yo creo que en vertical hubiéramos tenido más información hacia la cara. Vale. Por aquí. Elementos que caen en la botellita. Fotolite. Vale. Me gusta. Estos a lo mejor me distraen un poquito más. Me voy a centrar solo en la parte de arriba. Y dejemos un poquito de espacio. Para que respire la botella. La ballena con ese toco azul. Jambo. Queda muy bien. Queda muy bien. Se toca azul. Como queda. No sé si es bokeh o la he metido en una proyección. No lo tengo claro. La lámpara es de fibra óptica. Ahí está. Lo que yo os preguntaba en este caso. Vale. Dos puntitos. Pilar. Solo con dos velas. Muy bonito. Muy bonito queda. Porque tenemos aquí esta jarra. Le ha puesto las dos velas ahí. Y ha jugado. Al final es jugar con lo que tienes. Y las ha puesto súper lejos. Y ha sabido componer correctamente con ellas. Muy bien. Vale. Por aquí no tenemos mucho bokeh. Aquí es la propia forma. Foto cerrada. La propia forma que da. El bokeh realmente lo estamos viendo aquí. En las partes más claras. Aquí lo tenemos en las letras. Vale. Un poquito más repartido. Y aquí nos muestra cómo lo ha hecho. Estupendo. Vale. Tenemos aquí más. Vicky. La rovillana. Aprovechado. Y ha sacado. Lo digo. Queda muy bonito el color. Siempre y cuando queda igual de expuesta que la flor. Dice Teseo. El enfoque está en la botella. Ah. Diceis en este. Si el enfoque está en la botella. Sí. El enfoque está no en la botella. Está en el asa. El foco limpio está en el asa. Luego está un poquito. Yo creo que está ahí. O aquí que es el protagonista. Lo hemos perdido. Ahí habría que hacer. Intentar ver cuánta profundidad de campo tenemos. Aquí un poquito marcado. También. Juanan. Muy bien. Venga. Seguimos rapidito. Tenemos por aquí de Mir. Que ha aprovechado el patio para sacar más. Vale. Aquí un poquito su respuesta. Aclaramos un pelín la foto. Esta me gusta. Pero algún elemento. Mir. Había añadido algo al fondo. Vale. Desde mi objetivo. Igual. Las había acercado más para viñetear un pelín más. Yo las había acercado. Para que no se notaran las líneas. Y los ojos perdidos. Como si fuera un punto más. Por aquí me dice. Yo he tenido problemas con los corazones y forma. No sé si eran pequeños los dibujos. Y no se parecía a ser que haga mucho zoom. Vale. Pues Little Witch. Lo que tienes que hacer es. Si no aparecían. Es que eran demasiado grandes. Cuando hacías zoom. El diafragma se te cerraba. Y en este caso lo veías. Cuidado. Los hacías demasiado grandes. Intenta hacerlos más pequeños. Aunque te viñeteen. Y luego ir restando. Esa sería un poco la idea. Vale. Tenemos aquí un Merche. Lo ha hecho precioso. Un poquito subespuesto a lo mejor. Vale. Ya jugaba un poquito con ello. Vale. Tenemos aquí más bokeh de la... Uy. Mira que bonito ha quedado este. Ha quedado muy bien. Harold. Más por aquí en la bola. Estupendo. En este caso una imagen. Fijaos como podemos pintar los fondos. Si no. Cuando sean pequeñitos. Con ello. Venga. Vamos rematando. Aquí tenemos una luz principal. Y como que nos lleva para allá. Sara me gusta. Yo a lo mejor hubiera jugado. Porque la línea de... De... Percepción visual. La línea de lectura que se llama. No está bien marcada. Quiere decirse. Tenemos aquí la luz. Que las posiciones están más que correctas. Para seguir una secuencia. Tendría que tener aquí otra bombilla. Otra bombilla como esta. Otra bombilla. ¿Me entiendes? Para que parezca que voy de más a menos. Hasta el bokeh. Entonces me falta cierta unión aquí. Me falta otra bombilla. Haberlo doblado. O haberlo clonado. Yo sé que te manejas un poquito con edición. Algo que me hubiera permitido mantener la secuencia. Para que la mirada fuera leyendo hacia allá. Y dice... Las luces que tengo son a pilas. Y no encontré pilas. Bueno. Es un apaño. Usé las imágenes de la tele. Harold. Muy bien. Creo que es una idea. Hay que ser apañados. Vale. Aquí tenemos. Teresa. Ha aprovechado. En este caso también. No sé si es un imán. En este caso. Y ha añadido. Ya me he añadido algún punto para rellenar. Vale. Intentar componer. Rellenar con la composición. Aquí. Que era el libro gordo de Petete. Pues ha puesto una de sus figuras del zombicide. Y ha aprovechado a poner un fondo difuminado. En este caso desenfocado. Gracias al bokeh. Y una luz aquí delante. Que está iluminándole. Vale. Me gusta. Me gusta. Además queda como muy cinematográfico. Y aquí ha puesto el antes y el después. La imagen de fondo. El. Ah. Mira. No es una luz. Es un mechero. El mechero para iluminarle. Para darle ese toque cálido. Y el elemento. Muy bien. Si es que hay que ser apañados. Vale. Está muy bien. Y ha metido un flash por este lado. Ah. El flash de gel. Y está la luz para añadir el bokeh. Vale. Vale. No ardió nada. No ardió nada. Entonces lo has hecho correctamente. Vale. Ángel Luis. En este caso ha añadido una figura. Aquí yo creo. Aquí tiene mucho potencial la sombra de la figura. Creo que habría quedado muy bien añadir esa sombra. ¿No? Que queda. Tiene casi más fuerza que la propia sombra. Que la propia figura. Y luego. Las luces están ahí. Pichipicha. No están ni dentro ni fuera. Hay un poquito bokeh. Yo. Te animo a que pruebes. A sacar la figura. La sombra al lado derecho. Y las luces casi pegadas en el objetivo. Para que sea como un bokeh. Unas luces alrededor de la figura. Vale. Te animo a que te plantes esa foto. Preciosa. Vale. En este caso queda de 10. Fijaos. Aquí creo que nos hemos quedado. Oh my god. Gorostiaga. Creo que te has quedado muy escogido. Sí. Ni escaso de suelo. Aquí está más compensado. Y creo que transmite bastante más. Pero vamos. Que da de lujo. La iluminación con un iPad. Fijaos. Es que hay que ser apañado. Muy bien. Muy bien. De 10. Vale. Por aquí tenemos otro. Bueno. Estos realmente son gotas. Pero tenemos un poquito de bokeh aquí. Vale. Ha quedado muy bonito. Y por último una muy divertida. De Araceli. Se celebra una fiesta en Crystal Lake. Vale. Pues en este caso. Está sacando aquí a este muñequito. Que lo tiene identificativo. Le ha puesto un hacha. Estupendo. Ha jugado un poquito con las partes cálidas. Y le da un toque divertido a un personaje de terror. Vale. Me gusta. Creo que queda muy bien. Jaime. Lo siento. Creo que me he quedado fuera. No están. Es otra Toñi. Ah. Vale. Bueno. Pues las intentaremos ver otro día. ¿Vale? Porque ya está un menos cuarto. Y no nos va a dar tiempo a hablar sobre el reto. Vale. Vamos a pasar la cámara. Como digo. Muy contento con el resultado. Es que cada vez soy más. Yo creo que va a haber que dedicar un día entero solo para fotocríticas. Porque si no. No nos da tiempo a ver todo. Y creo que merece la pena vuestro esfuerzo. Poderlo hablar. ¿No? Aquí entre todos. Muy bien. Me gusta. Creo que está muy acertado. Recordad. Una foto. O solo etiquetarme una. Que algunos habéis etiquetado varias. Y la lengua es que mira que hablo rápido. Soy una metralleta. Pero no. No me da para más. Bueno. Vamos a ver el fotorreto. Lo que quiero. Lo que busco es que me mandéis. O que me etiquetéis. Con aprender la fotografía desde casa. O a mí mismo. Pero la clave es el hashtag para poderlo ver. Una fotografía donde enseñéis el antes y el después. A poder ser fotos malísimas. Fotos mal expuestas. No mal enfocadas. Porque mal enfocadas tenemos un problema. Porque no vamos a poder editarlas. Pero lo que quiero es que me digáis. Mira. Fíjate. La foto como era. La tomé mal. No sabía cómo tomarla. La situación me hizo tomarla así. Punto. No quiero explicaciones. He tomado esta foto. Pero he editado siguiendo lo que tú me has comentado. Y he conseguido esto. ¿Vale? Quiero que enseñáis. Subéis el antes y el después. Para que todo el mundo lo pueda ver. Repito. Podemos usar cualquier tipo de aplicación. Hay aplicaciones gratuitas. ¿Qué puedo hacer? Si yo no me manejo con una aplicación. Como puede ser Lightroom, Photoshop. Jim. Que es gratuito. Que es como el Paint. ¿Vale? Pero trabaja como Photoshop por capas. Si no quiero trabajar con ninguno de esos programas. Cojo la foto. Me la mando a mi mail. Me la he dejado en el móvil. O uso WhatsApp web. O lo que queráis. Me la mando al móvil. La edito en el móvil. Y la subo. Y ya está. No hay ningún problema. Programas para editar. Tenéis 18.000. Yo suelo usar el Snapseed. Que creo que tiene todo. O si no Lightroom gratuito. Y creo que en los Photoshop creo también es gratuito. O no estoy seguro. Lightroom para móvil. Estoy hablando. No tengáis problema para trabajar con eso. ¿Vale? Os voy a enseñar varias fotos. De hecho la primera es de mi alumno de esta mañana. De Iván. Y aprovecho tu foto para contarles un poco cómo recuperarla. Que tú te has quedado alucinado. ¿Y cómo se recupera eso? Bueno. Vamos a ver. Aquí estamos viendo Lightroom ahora mismo. Entonces. Hice reto edición sin ratón. Externo. Bueno. Pues hay que hacer con el pad. Ahí. Hay que intentar apañarnos. ¿Vale? ¿Qué es lo que yo me fijo en una fotografía? La clave en una fotografía para editarla o yo por lo menos para editarla lo que hago es pensar si la fotografía ver el histograma. Y si no veo el histograma o no me lío porque todavía no sé cómo manejarme el histograma. Voy a entender la fotografía lo que veo. En esta fotografía que es. Estoy viendo que hay un elemento que está muy claro porque esta fotografía ha sido a propósito la he derecheado. La he hecho más clara. El otro día hablamos de medición. Para recuperar los blancos para que el perro cuando yo luego no tenga que aclarar las partes oscuras y no aparezca ruido. Recordar que del blanco se va al negro. Pero del negro al blanco lo único que aparece es ruido. Entonces, tengo que mirar si la fotografía tiene mucho contraste, como puede ser esta fotografía. ¿Vale? O como puede ser esta fotografía. Fotografías con contraste no subo la exposición generalmente. No suelo jugar con la exposición. ¿Por qué? Porque la exposición me sube. Si os fijáis aquí el histograma aquí arriba. Me sube lo blanco, la derecha, lo gris y lo negro. Me modifica todo. Entonces, me va a quemar las partes más claras. Si lo bajo no queda del todo bien. Entonces, repito. Fotografías donde haya un elemento que esté discordante. En este caso, que esté muy claro. O que esté... Sobre todo las partes claras. Blancos o grises. Si yo tengo una fotografía que está oscura por lo general. Como puede ser. Imaginaos esta fotografía. No es que esté oscura. Todo el interior está oscuro. El cielo está bien. Esta fotografía sería la típica de disparo con el móvil. Pero no puedo hacer más. Porque yo no puedo recuperar esto. ¿Qué puedo hacer? Recuperar sombras. Que ahora veremos... Perdón. Sombras. Recuperar sombras. Que ahora veremos cómo intentar recuperar eso. Pero aquí lo que sí necesitaré será subir la exposición. ¿Por qué? Porque no tengo nada blanco que se me va a quemar. Esto, aunque lo veamos con color, es gris. ¿Vale? Y esto es negro. O es gris. Vale. Esto está... Aquí hay un poquito de blanco. Sí. Pero lo que quiero deciros es que... Cuando yo tengo que dividir una fotografía en tres partes. ¿Qué partes son negras? ¿Qué partes son grises? ¿Y qué partes son blancas? Esta fotografía, ¿qué es? Yo según la veo, digo, es negra-gris. Negra-gris. ¿Por qué? Porque yo puedo subir la exposición. Y ahora os bajaré un poquito las altas luces que me han subido. Puedo intentar recuperar un poquito los blancos. Y veis, he recuperado muchísima información de los negros. Sin prácticamente... Vamos a ver antes y después. Todos estos negros que aquí estaban grises, los he recuperado y ha quedado más vivo. Esto solo pasa... Repito, solo voy a subir exposición. A ver, hay casos concretos que a lo mejor no, pero... Solo voy a aclarar con exposición cuando la fotografía sea gris, negra, negra-gris. Pero no voy a subir exposición con elementos que sean muy, muy blancos. Porque a la mínima se me van a quemar. Recordad que aquí arriba o en cualquier programa de edición tenéis cuando llega un momento que se quema. ¿Veis? Se me está quemando. Se me lo pone rojo. Entonces, vamos a intentar jugar siempre con un elemento. Cuando hay un contraste muy radical, vamos a jugar con esta parte de abajo. Iluminaciones, sombra, blancos o negros. En vuestra aplicación de móvil podréis jugar con ello. Pero cuando la foto tiene un patrón negro-gris o tiene un patrón que no está muy marcado, no tiene ese contraste. Esta fotografía sí tiene cierto contraste. Pero yo veo gris, repito, y negro y gris. Os voy a poner un ejemplo. En esta fotografía, esta es una prueba tal cual, de iluminación, muy básica. Porque aquí estamos metiendo la luz ambiente. Luego le vamos a dar el volumen. Esta iluminación es muy neutra. Yo aquí puedo subir la exposición. ¿Por qué? Porque esta es negro-gris. Vale, correcto. Puedo subir la exposición hasta que yo la vea y la deje a Axia. Estupendo. Un saludo si ves este vídeo, Axia. Si yo la veo correctamente aquí. ¿Veis? El antes y el después. De hecho, esto me va a decir, si yo esta fotografía la podía haber derecheado. Si yo esta foto directamente la hago con un más uno, ¿vale? Recordad que esto me simboliza, me representa el exposímetro. Esto sería el cero. Aquí tendría más uno, más dos, aproximadamente, ¿vale? Entonces, yo podría haber aclarado vuestras fotografías. Tenéis que aclarar vuestras fotos. Tenéis un problema. Lo ideal es, como hemos hecho aquí con el perrete, aclarar a más dos o más uno. Recuerdo, ayer dimos la clase de medición. Y, de esta forma, jugar con estos parámetros, ¿vale? Me preguntáis por aquí. ¿Qué me habéis dicho? Lightroom móvil es gratis. Estupendo, Ángel Luis, gracias. Más cosas. Se aprenden mucho estas sesiones. No te agobies. Vale. Por aquí, el Photoshop Express es gratuito para Android. Estupendo, Rubén. Muchas gracias. ¿La foto la tenemos que editar con el móvil o se puede ir desde el PC? Monse, desde lo que mejor te esté a ti. Yo he dicho móvil porque sé que muchos y muchas no tenéis el mejor ordenador o no tenéis las aplicaciones. Realmente, con la herramienta que mejor se adapte a vosotros. ¿Qué queréis con un ordenador? Estupendo. Blanca dice, ¿qué programa crees que es mejor para editar una fotografía? Photoshop o Lightroom. Depende. Es que no tiene nada que ver. Photoshop, siempre digo lo mismo. Photoshop es el médico de cabecera. Es el que te cura las fotos. El que te las revela. Y Lightroom es el cirujano. El que te hace la edición. El que te hace el fotomontaje. El que te hace una edición fuera del revelado. ¿Vale? ¿Se puede editar en Photoshop como si fuera un médico de cabecera? También los cirujanos podrían ser médicos de cabecera. Con esto lo que quiero decir es que dependerá un poco de la dificultad. Mi recomendación, cogeros un programa súper sencillo para empezar con Lightroom. Y si se os queda corto o paséis a Photoshop, no pasa nada por aprender dos cosas. ¿Vale? ¿Qué programa es este? Este es Lightroom. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esta fotografía que está en más dos. ¿Qué haría yo a esta foto? Primero de todo, ajusto las iluminaciones. Como veo que hay mucho blanco, bajo las iluminaciones. Puedo bajar un poquito las iluminaciones generales. Subo un poquito las sombras. Fijaos. Voy a bajar un poquito aquí. Y le voy a dar un poquito de contraste. Porque el perro tiene que tener un poquito más de volumen. ¿Vale? Yo he ajustado. Repito. Como tiene contraste, he bajado las altas luces. He recuperado un poquito las partes negras. Porque el perro tiene partes negras. Y, sí, podemos usar fotos de barbecho, Magui. Correcto. No hace falta que las hagáis este fin de semana. A mí lo que me interesa es que editéis un poquito. Y cuando ya lo tengo así, fijaros lo que cambia la foto. Cojo el cuentagotas. Esto es el balance de blanco. Otros decís que el balance de blanco es si la foto es más fría o más cálida. Pero luego está el matiz. El matiz en muchas fotografías nos aparece y nos puede estropear la foto. Fijaos. Yo cojo el cuentagotas y pincho en una zona blanca. Esta es la fotografía que yo estaba viendo. No esta. ¿Veis? Esta es verde. No sé si se llega a notar en casa. Voy a volver a ajustar esto. ¿Por qué se ve verde? Porque no está ajustado bien el matiz. Y yo puedo ajustar la fotografía. Entonces, mi recomendación es que todos los programas de edición, o casi todos, deberían tener un apartado de temperatura de color, que repito que es más frío o más cálido, y de matiz. El Airroom lo bueno que tiene es que tiene una opción rápida. Que si yo con el cuentagotas pincho un elemento blanco, un elemento blanco, me va a intentar corregir ese elemento blanco. En este caso esta madera es neutra. Vale, le doy. Ya me lo he corregido. Vale, pero si no, lo puedo hacer a mano. Puedo meterle, en este caso, le meto un poquito más de magenta, le meto un poco más de azules, lo voy jugando a mi gusto. También dependerá de cómo tengamos que liberar la pantalla, todo el rollo este. Vale, pero a priori esto funciona bastante bien. De hecho, una recomendación, yo trabajo desde... Bueno, dependiendo del cliente. Hay clientes que como luego ni lo notan ni lo piden, pero tengo algunos clientes con los que sí que requieren un color exacto de prendas y trabajo en una carta de color, un color check. Que ya os contaré un día qué es eso. Si no, miraros por internet. Entonces, cuentagotas. Es una herramienta que es una tontería y que todo el mundo dice, ¡Hala, hala! Claro, y no es nada. Es que nos corrige ya. Ya nos ha corregido esto. Más la iluminación que he corregido yo, ya me he quitado el 80% de la foto. Ya está, corregida, no tiene más. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, en una fotografía neutra. Yo tengo esta chica, como he dicho antes, ¿vale? Este retrato. Subo un poquito la exposición porque aquí sí que puedo subirla. Bajo un poquito las altas luces, le doy un poquito de contraste, juego un poquito de color negros. De aquí, dependiendo. Si yo quiero que el fondo sea negro del todo, puedo bajar los negros. ¿Qué pasa? Que en este caso me está comiendo todo, ¿vale? Algunos programas de edición os permitirán editar las curvas. ¿Qué es una curva? La curva es una representación gráfica. El histograma lo tenemos ahí. Entonces yo puedo jugar con ciertos puntos. Yo puedo venir aquí y como sé que a la izquierda son los negros, en el centro son los grises y a la derecha son los blancos, puedo pinchar, por aquí dice, no se entera. A ver, ponérmelo bien alto. Snapseed. Snapseed. No se entera, Toñi, cuéntame. Ah, bueno, no sé si es para mí o lo estáis contando entre vosotras. Vale, como decía, voy a poner un punto y voy a decir, oye, los negros oscurecemelos. Pero claro, si yo oscureco los negros, ¿qué me está pasando? Me está oscureciendo todo. Os pongo otro punto y digo, no, no, pero el resto déjamelo tal cual. ¿Veis lo que acabo de hacer? Estoy intentando oscurecer el fondo. No lo he llegado a oscurecer del todo, pero fijaos qué diferencia. Este fondo es negro y este fondo es gris. También ella ha quedado muy contrastada, ¿vale? A lo mejor voy a quitarle un poquito de contraste y un poquito de altas luces. Esto hay que jugar un poco con ello. Repito, puedo poner ciertos puntos para que, como yo sé que a la izquierda está lo negro, en el centro está lo gris y a la derecha está el blanco. Y esta línea me representa todo lo que va hacia abajo es hacia negros, hacia menos. Todo lo que va hacia arriba es hacia blancos. Que os liáis, no os preocupéis. Tenéis aquí una opción, si trabajáis con Lightroom, le damos. Y tenemos aquí igual iluminaciones y veis cuál es la curva. Claros y vemos cuál es la curva, ¿vale? Esto algunos programas, incluso los de móvil, lo tienen. Y a mí esto me ayuda para oscurecer fondos, aclarar fondos y demás. Me di por aquí Alberto. La gota, esta herramienta, ¿se pone en las partes blancas? Yo pensaba que en las partes negras. Sí, aquí hay un error que solemos tener de información que hemos cogido de internet y demás. Claro, si yo vengo a esta fotografía, nosotros cuando hacemos un preajuste, el preajuste es el balance de blancos automático en la cámara. El preajuste se hace siempre, o se suele hacer en una carta de blancos. Perdón, o sea, se hace en una fotografía en blanco. Aquí en esta fotografía se suele hacer en gris. ¿Por qué? Porque este blanco puede tener a lo mejor trazas de color de las paredes, de una iluminación, de un gel de color. Entonces me puede compensar y puede fallar. Generalmente se hace en el gris. Por eso lo ideal es tener una plantillita gris donde tú haces el chequeo. ¿Qué pasa? Que en este caso no he sacado la plantilla con el perrete o no se ha hecho. Entonces se suele hacer en un gris neutro. En cámara generalmente se hace en un blanco, ¿vale? Para tener una referencia, en un folio blanco, ¿vale? Y en un negro no se suele hacer porque el negro, tú lo ves negro, pero, ¿veis? Yo le doy aquí al negro, pero el negro, por ejemplo, tiene un matiz. ¿Veis que me he puesto súper cálido? El negro nos puede despistar porque no lo vemos, pero ahí hay información de color que nos puede despistar. ¿Vale? Punto negro. ¿Neutro es blanco o negro? No, no, no es una pregunta tonta, ¿eh? Ni absurda. Cualquier pregunta que tengáis es bienvenida. Un punto neutro, cuando hablamos de neutro, estamos hablando de un gris al 16% o al 18%. Es un gris neutro. Es como se suele usar en unas cartulinas, en este color, ¿vale? Yo ahora mismo no tengo ninguna imagen que podéis mostraros en gris. Que no, en un blanco, pero en este caso, que no tengamos nada de información extra, ¿vale? Vale, más posibilidades. Imaginaos que tengo esta fotografía, que he aprovechado para traerla, porque esta fotografía es de un evento que cubrí aquí en Madrid, que fue una estafa a nivel mundial, bueno, mundial, nacional. A mí me siguen debiendo 2.500 euros como información. Y fue una empresa que montó un evento de gente con curaciones, paranormales, cosas así un poco, bueno, fuera de lo estándar. Y fue una estafa, engañó un montón de gente, cogieron un montón de dinero, se pusieron como en quiebra, bueno, una serie de cosas. Después yo les hice la campaña, y esta es una imagen del RAW, luego habría que ajustar el techo, una campaña que hicimos en metro. Entonces, en este caso, fijaros, en situaciones en las que el elemento se me refleje mucho, ¿veis? Yo aquí sí puedo jugar con la iluminación. Puede haber contrastes. Esto es lo que decía, esto ya es trabajar por zonas. Yo puedo venir aquí, y fijaos, no sé si notáis que tiene cierto color verde en la estancia. Yo vengo aquí, si yo pincho aquí, ¿veis? Este blanco no es neutro. No hay un blanco neutro en esta fotografía. A lo mejor la chaqueta, pero veis que está un poquito como a verdes. También por las propias iluminaciones de la zona de metro. Entonces, esta foto lo que me está pidiendo es aclarar un poquito, bajar las altas luces, pero ya no solo las altas luces de la propia fotografía. ¿Por qué? Porque si yo bajo aquí, la chaqueta se me va, el fondo se me va, entonces, ¿cómo ajustaríamos en este caso? Yo, lo que, y algunas aplicaciones de móvil también lo tienen, trabajamos por zonas. Cogería, en este caso, el pincel, pintaría, pincho aquí, esto lo hemos visto ya en varias clases de edición, pero en el móvil también te permite trabajar por zonas. Yo pinto esta zona, y ahora esta zona la trabajo a mi gusto. Le he pintado así, en plan cutre, ¿vale? Pero imagínate que yo pinto esta zona, quito esto, y ahora aquí sí que le puedo decir, oye, esto fijaos, corrijo, no lo quiero tan verde, lo quiero más azul, lo quiero más cálido, para destacarlo de una forma o de otra. Dale más claridad, enfócamelo más, dale más textura, dale un poquito más de contraste, vamos a subir las altas luces, pum. Y yo así, de un golpe, puedo directamente ver, voy a quitarlo, puedo ver, la tensión se me marca mucho más aquí, que aquí es mucho más reconocible, reconocible, bueno, vamos a quitar estos elementos, un lado que otro, ¿vale? Por aquí me decís algunas preguntas, intentad ponerlo en voz alta, y si no, no lo iba a leer. ¿Cómo editamos el tono de piel para que sea más fiel a la realidad? Venga, vamos con la última, sé que estamos fuera de tiempo, pero vamos con la última. Tenemos un tono de piel, esta chica, cuando yo trabajo un tono de piel, la clave en este caso, cualquier, igual, programa de edición, debería permitiros, debería permitiros jugar, bueno, asalto un poquito de exposición, porque es muy neutra, debería permitiros jugar con el HSL, de hecho voy a dejarla tal cual. Me vengo, tenéis que tener un apartado que sea HSL, que es el tono, la saturación y la luminancia del color, ¿vale? Y esto me permite ir al color, y decir, oye, los naranjas, fijaos, más claros, los de estos más oscuros, yo puedo jugar, y esto ya solo jugando con la luminosidad de cada color, fijaos, he jugado con los colores, es que no tiene nada que ver el volumen, he quitado ciertas manchitas, ciertas arrugas, porque estoy aclarando ciertos colores que el sujeto tiene, si yo lo hiciera al revés, fijaos, es la típica técnica para sacar, esto, no manchitas, ¿cómo se llama? Pecas, para sacar pecas, si el sujeto tiene pecas, yo bajo los naranjas, y se quedan más marcados en la cara, ¿veis? En este caso, quedaría muy marcado, el HSL es el que me va a dar cierta prioridad para jugar con ello, ¿vale? Poquito más os puedo enseñar, os puedo contar ahora, disculpad que hoy hemos ido un poquito más rápido, deseo que pestaña hay que activar para que te indique lo quemado en Lightroom, arriba a la derecha, un triangulito que tenéis, ¿vale? Ahí os permito, con la tecla Alt. Recordaros, fotocrítica, este fin de semana le damos caña de edición, podemos tirar de barbecho, no hay problema, no siempre tenemos que estar haciendo fotos, vamos a repasar, vamos a catalogar, organizar, vamos a disfrutar de esas fotos, de viajes, de familia, vamos a sacar una sonrisa, ¿no? viendo esas fotografías, que seguro que las tenéis ahí cogiendo polvo en el disco duro, ¿vale? Y nada, lo que os decía, mañana no sé si estaré con Quique, porque me ha dicho que te ha tenido problemas con internet, mañana tenía pensado con Quique Arnaiz hacer un directo a la una, creo que no va a poder ser, porque no el localizo, entonces seguramente al final no lo tengamos, lo pospondremos, el domingo estaré hablando con García a las ocho y media en mi Instagram, Teseo Ruiz, hablando de la situación actual de los fotógrafos, y la iniciativa que ha tenido Teresa, que ha tenido, bueno, habéis tenido también un poco, creo que también habéis ido comentando, no me ha dado tiempo a leerlo, pero que habéis tenido comentándolo, tanto Toñi como Teresa, agradeceros de corazón esa iniciativa, yo venía pensándolo a ver cómo lo quería hacer, repito, sin cortaros la posibilidad de seguir realizando esta formación, creo que es interesante, sí que es cierto, hoy me lleva cierto tiempo prepararlo, organizarlo, pero hay compañeros que me han dicho, buah, estás contando cosas que podías cobrar por ello y tal, no, es que no es el momento de eso, se agradecen las colaboraciones, todos estamos pensando en una mala situación, en mi caso también, junto con todos, no nos va, a muy poco le seguirá mucho mejor, entonces, el lunes tomo una decisión, a ver qué hago, si hago un Paypal, un Bithun, o hago un irse en YouTube, y así por lo menos, intento, no sé, premiar de alguna forma, también ese aspecto, pero aún así, hay gente que lo está pasando todavía mucho peor que yo, yo tengo la suerte que mi entorno, mi familia están bien, que es lo importante, entonces, en este caso, agradeceros igual, los que no podéis aportar, no es necesario, no es fundamental, los que sí, los que queréis apoyarme, y queréis ver este contenido, y queréis, pues eso, darme valor a estas horas que estoy aquí con vosotros, os lo agradezco de corazón, y nada, el lunes os cuento más, nos vemos el domingo en Instagram, muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más, yo estoy más que contento y orgulloso de vosotros, de este feedback, y nos vamos viendo, repasar los vídeos, si hace falta, hoy explico un poquito rápido, iremos viendo, ah, y el domingo os cuento también, todo el temario del lunes, de la próxima semana, ¿vale? cositas, mandarme, escribirme qué temas queréis de los que hablemos, fotos de antes y después, bueno, ya sabéis, no me quiero enredar mucho más, que paséis muy buen fin de semana, y estamos en contacto, muchísimas gracias a todos, y hasta luego, chao.